Música Mira, yo disparo, sabes, tengo criterio Dos contra uno y medio La verdad es que sabes que te mandas cementerio Tienes menos suave que criterio Eh, pues sí, mira, primo, porque sabes, soy suti Eres bueno, te pones con un compañero más todo inútil Así no ganas ni una Porque mira, eh, pues dos con mucha pluma ¿Qué te crees, hermano? Si somos los putos amos Se pone conmigo por lo menos Pero tú te crees que por ser buenos vais a ser los que van a ganarnos Pero no te lo creas, feo Que vas a perder y a perrecer como Morfeo Mira, en esto tuvimos siempre los escaños Y tú eres el tonto primo y a ti ya te regaño Y no soy esfinge, pero él a ti te elige Porque luego vas a ir a hacerle pajas en el baño Mira, sabe, yo sueno, creen Tengo pluma, tú más pluma que Jorge Guillén La verdad es cultura de lengua Salvita M, te dispara, sabes, ya te esteno Eh, mira, primo, otra vez, pues yo te lastimo Soy dueño de tu culo cuando salto en el tinilo Porque digo que soy dueño, porque tú eres matofeo Porque dices de Morfeo, pues destruyo todo tu sueño ¿Qué te pasa, tonto, si vengo ya aquí lo plasmo? Dices de la finge, pero tu novia finge tus orgasmos No se traen conmigo, hermano, porque soy el puto amo Seguridad otra vez Tu arrima ya no queda la resistencia Hijo de puto, si vecino aquí es el oficial Porque este me tiene fobia, mi novia finge, pero la tuya jodida es ficticia Oh, dices que eres ficticia Tú eres una zorra novata, no vicia La verdad, yo tengo todo el swag Yo disparo de ese más caro como un sumo de mal Primo, porque, sabes, en los cojones no vicia Pero sí que vicia en batalla a follarse a Gómez Lo hago muchas veces porque es un razonete Pero no puede conmigo si me llevo el premio Nobel Que te calles, te salió el MC Si con esa puta cara pareces Howard Wolovic ¿Sabes qué? Voy a petarte Se llama Big Bang Theory Porque tu teoría no la quiere ni descarte ¿Sabes qué en esto ya de coga, hijo de puta Sabes que yo te mando a las hogas Sabes que en esto no soy llago, si soy el mago No es Howard Wolovic, pero nos meten ya en Hogwarts Dice que va a Hogwarts Sabes que es albita MC Ahora como Howard La verdad, soy guay Tengo estilo, este es un jolai Pero tú es que te has desintegro Por mucho que grites no vas a superar El trauma de tu madre follándose a tu perro Y te quedas calco porque sabes que lo calco Porque sé que desintegro Hermano, es normal que usen mi laca Mi madre follándose a un perro Y la tuya a ti eras una vaca Policía, sí, por favor Pero qué dices, chaval, no, en el medio en sí Porque no sabes lo que te lo encontro Soy Notorio Big, él es una vaca Pero este cabrón va cagao cuando juega contra nosotros Pero quién se ha jurado No sabes que en esto juego como Brasil No ves hijo de puta que aquí tú lo vas a seguir Porque en esto primo no me tienes envidia Y tú das más el cante que el mundial de Brasil Hermano, hermano Si sabes que yo tengo aquí toda la puta ya fragancia Te parece ya a Francia Dices que eres Brasil, yo lo hago todo difícil Ten cuidado que aquí está Alemania Porque mira, yo te dejo cicatrices Se parece a Francia Que hago ataques terroristas Y con suerte no vives Es todo lo que queremos Porque eres un subnormal de mierda Te parto las piernas porque soy bueno Oh, dice este nota Ya no vives Tienes menos soa que Justin vive La verdad Porque este dice no sé qué de Brasil Dos notas chupando polla de MC Mira primo que solo sois dos cagones Quieres hacerlo pero sois dos timadores Porque hijo de puta En esto yo te pulo y tú ves fútbol Para envirarle el culo a los jugadores Pero hermano Sabes que estás de atento Si sabes que dices aquí de memento Hermano, sabes que no es mal Que no pueden contra mí Te lo digo ya siempre Que juego de titular Y solo solo de suplente Espera Que espero que te hablas No pueden hacerlo primo Porque sabes tú que sabrás Porque sabes yo soy Gómez Dice de memento Pero lo que yo hago es Me invento las palabras Oh, sabes que yo siempre doy la talla Habrá de suplente Le suplefisco en esta batalla La verdad contra mí Ya te callas Vas corriendo por el carril bici En mallas Solo soy dos cagones Habrá de suplente Y luego me dice Vecino, ¿cómo te la sacas? Yo vengo en Stanley Kubrick Y jodido soy más Dripiter Que un puto cubo de Rubik ¿Qué te pasa tonto si yo de ti ya me río? Tú siempre te la sacas para meterlas en tíos No podrán conmigo hermano Si pareces un jodido crío Si no puedes contra mí Mejor que te pides para decirlo Eh primo, porque tengo estilo Siempre se la saca Porque ese negro pues se ha casado contigo A ver que lo hago a diario Eres nuevo en el ápico Ten cuidado con este en el vestuario Contra mí siempre te delimitas Si la peli... No, 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 que yo también quiero La verdad contra mí te delimitas A esta paloma le digo Pitas, pita Mira en este hijo de puta Yo soy el uranio Quieres hacerlo Pero yo vengo como uranio Dice el tío Ten cuidado en el vestuario Y no ves que a tu madre Ya le ves los ovarios Hermano Si sabes que esto es crítico Si él no venía a entrenar Porque te avergonzaba tu físico No podrán contra mi hermano Pero sabes voy a reventar Espera tengo estilo A mí lo que me avergonzaba No era nada Era solo compartir equipo contigo Porque eras mazo de malo Yo te pego palos Mi gente en el presente Sabe que eres un regalo Mira voy a tirar la última Tu demás pena Hablas de ovarios Y si tú comes varias magdalenas La verdad salpita MC nunca frena Adiós Carmen de Mairena La vida a esta vez Acabaremos en Red Bull Quieres hacerlo Pero vengo como un bull Solo eres un toy Como el puto Rajoy Hablas de ovarios Me follas Y o a varios Como de hecho ¿Qué te pasa tonto Si vengo aquí Como el puto Magma? Si me hiciste Tendría un coche Sería Magda Porque es normal Que siempre ya se entrena Sería Magda Porque le recuerda Sus putas magdalenas Poder que gracioso te eres Me cago en tu puta madre Te salen mal Incluso los deberes Porque sabes Tú eres un nigga Me cago en tu sida Magda Porque que Magda Lo que digas Sabes que le meto ya dos joyas Bota al PP Porque come pollas y pollas Sabes que esa marca MC Llega y te arrolla Te cojo como vaca Porque tienes dos argollas Tienes dos argollas Ya me chupan la molla Viene vecino primo Que en esto no se enrolla Ve que soy un genio Y tú me desarrollas Siempre dirás de lo mismo Que poquito ingenio Pero ¿Qué te pasa tonto Si vengo aquí? Porque sabes hermano Que yo siempre yo lo asimilo Si yo tengo espilón Me pones todo el pepino Se llama vecino Porque te lo encontrarás En el paso Pidiendo que Espérate que soy indiana John Es que casualidad Yo soy el gordo Y tú eres el que se come Los patrones No sabes seguir Una bauta base de rap Y quieres hacerlo de nuevo Digo la verdad Mira me toca contra Un subnormal Ingenio Yo tengo ingeniería industrial Ya acabo Ya acabo Ya acabo Ya acabo ¡Gracias!